¡Muere Leonora Zuse! ¡Ah! ¡Es Susie! ¡Soy yo, Bodoni! ¡Qué susto me ha dado, señor Bodoni! Lo siento, estaba poniendo trampas para las ratas antes de irme a dormir. ¿Qué es eso? ¡Oh! Me parece que lo llaman cebo o algo parecido. ¿Qué haces aquí tan tarde, Susie? El señor Reynos me ha pedido que le guardase una cosa en el trastero. Hola, cariño. ¿Tienes hambre? No te preocupes, ya cenaré. He llevado una cosa al sótano y ya he hecho los deberes. Siento lo de la obra de teatro. Oh, simplemente es una función del instituto. ¿Puedo ir a ver la tele? Claro. Bien. No entiendo cuál es el problema. El problema es que no estoy preparada para casarme. Tengo que pensar en mi carrera. Yo puedo ayudarte. Austin, te lo agradezco mucho. Pero estoy segura de que prefiero hacer... Mañana tienes clase. Sí, enseguida lo quito. ¿Qué hay de tus hijos? ¿No necesitan un padre? ¿Crees que estás preparado para eso? Sí. Lo pensaré detenidamente y te daré una respuesta definitiva. Yo también la echo de menos. Es muy duro para los dos estar sin ella. Lo es. Hay que levantarse pronto mañana. Sí. Acuéstate, ¿vale? ¿Y Leonora Duce y la señora Reynolds? Es imposible. ¿Dónde he dejado las llaves? Ahí están. ¿Ecuaciones de primer grado? ¿Serías continuas? ¿Qué es esto? Son muy listas las ratas. ¿Qué os pasa, pequeñas? ¿Os doy el mejor queso que hay y no os gusta? ¿Qué clase de cebo eres tú? ¿Por qué no se mueve? La llave. ¿Por qué no se mueve? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas noches, Nora. Buenas noches. 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 Eso es.